Un mensaje por acá, porque hay calles cerradas y la gente no puede pasar. Pero no dijo nada todavía él, no dijo nada todavía. Saúl Méndez, buenos días. Buenos días, buenos días a Edwin Flor, veo a mi gran amigo Leonardo aquí. Buenos días. Todo el equipo que está laburando con ustedes, a los que nos están escuchando y a los que nos van a ver por redes sociales. ¿Cómo están? Bien, Saúl, déjeme comenzar esta conversación que nos permite hoy por algo que no ha ocurrido, pero que en mi opinión, en mi opinión, y a lo mejor usted maneja mucha más información que yo, en mi opinión va a ocurrir. Reitero, lo mío es una opinión. ¿Y qué pasa si el Ejecutivo solicita al Legislativo que le devuelvan el contrato? ¿Qué pasa si el Ejecutivo solicita al Ejecutivo que le devuelvan el contrato? Y el Legislativo, en efecto, aprueba la devolución del documento al Ejecutivo. Lo que va a pasar es lo que debe haber iniciado hace mucho tiempo, como yo lo entiendo, y es lo que se está solicitando, que este es un tema que trasciende al Ejecutivo, a los ministros, al presidente, esto es un tema del país. Y como sus consecuencias son múltiples, entonces esto hay que debatirlo y hay que discutirlo. Y llegar después de eso a un instrumento, como nosotros lo entendemos, que no puede ser más democrático, que es que se defina por la población si queremos ser un país de dinero o no. Pero eso es lo que se está discutiendo, Saúl. Bueno, el problema... Se está discutiendo el contrato. El contrato tiene muchas aristas. Yo recuerdo la ley chorizo cuando se habló de la ley chorizo de Martinelli. Y también recuerdo cuando trataron de vender las tierras de Colombia. Ambos casos son... Se podrían comparar con lo actual, y lo actual le queda por encima muchas veces. Y en ese sentido, todo lo que empieza mal debe terminar mal. Aquí no soy yo el que dio un fallo. El fallo de eso que llaman la Corte Suprema de Justicia, y que tanto se cacarea la institucionalidad, y que vivimos un país democrático, y que las reglas del huevo están dadas, etc. Se dio un fallo 20 años después de haberse presentado. Cinco años que la empresa no tiene contrato, y el fallo simplemente no lo cumple nadie. Entonces yo me pregunto si la institucionalidad de este país sirve o no sirve. Solo sirve para que se la puedan aplicar. Y este fallo, por el cual pasó la mano de 33 magistrados de la Corte, pues además de toda la maniobra de que si se notificó el procurador de la administración o no, de que si se publicó o no, es lo que está en firme en este país, y es lo que debe cumplirse. El que no quiera cumplirlo, como en efecto lo ha hecho First Quantum, Minera Panamá, y el gobierno, pues están en desacato como nosotros lo entendemos. Entonces sí se está cumpliendo la implementación de un fallo, que es la última palabra jurídica en este país, y la pretensión en un nuevo contrato minero. Saúl, ¿el Zuntrax está en contra del contrato minero o de la minería en Panamá? Estamos en contra del contrato minero, ya lo habíamos demandado de inconstitucionalidad en el 2015 completo, viviendo también la parte laboral, y también somos del criterio y tenemos nuestra posición al tema, de que si Panamá quiere ser un país minero o no, eso no lo puede definir menos de 100 personas en este país, eso no lo puede definir el Ejecutivo junto con el Legislativo, eso tiene que discutirlo la sociedad panameña, porque las consecuencias de una decisión como esa son múltiples, como acabo de decir, y naturalmente eso aquí no se ha discutido. Así que tenemos nuestra posición, pero igual somos el criterio que la sociedad debe discutir esto. Pero señor Saúl, regresando un poco al punto en el que estamos en este momento, que es este contrato en particular, porque entendemos que efectivamente hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia, y lo que se trató de hacer es una renegociación para poder mantener el negocio con la empresa. Entonces, de este fallo en particular, de este contrato en particular, ¿cuáles son las oposiciones puntuales del SunTrack al contrato como está en este momento? Bueno, como he dicho, son múltiples. Podemos hablar de la soberanía nacional como un elemento concreto, podemos hablar en términos económicos de este contrato, se puede hablar de carácter social a la situación que genera el contrato, así como en términos laborales, en términos ambientales, permítame por favor, en términos jurídicos se puede hablar de esta situación, y se puede seguir analizando todo este tema. En materia jurídica, empiezo por ahí, ya acabo de exponer que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia, máxima corporación de justicia de este país, que declaró un contrato inconstitucional, y que aquí la actividad minera, por decisiones de Varela, que irresponsablemente, además entregó concesión o prorrogó el contrato, no cumplió, y tampoco lo ha cumplido Cortizo. Y después de allí, te puedes escuchar todo tipo de expresiones, pero la realidad es que no se ha cumplido, y ese proceso no se ha cerrado. Y cuando entramos a analizar el tema constitucional, naturalmente, que la empresa maniobró junto con los grandes bufés, como el de Morgan & Morgan, que presentaron todo tipo de recursos para tratar de retrasar el fallo, que todos fueron rechazados de plano, años después que es lo lamentable, pues entonces ahora nos acuñan sobre la inversión, etcétera, etcétera. Hace cinco años atrás no había extracción, había inversión en infraestructura, y naturalmente, pues en la medida en que se ha torcido la institucionalidad, en esa misma medida, la situación se va agravando. Entonces nosotros estamos porque se cumple el fallo de la Corte Suprema. Pero entonces para entender un poco la posición del SunTrack, lo que el SunTrack, o sea, la posición es que se acate el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que por supuesto se tiene que acatar, no llegar a un acuerdo con la empresa, y entonces después irnos a un arbitraje internacional con la empresa. Esa es más o menos la línea que el SunTrack está viviendo. Esa es su interpretación, mi querida joven, pero yo te lo puedo explicar claramente para que no quede la medida criminal. El fallo de la Corte dice, entre otras cosas, que para sacar una contratación de esta naturaleza, tenía que haberse licitado. Por eso se declaró inconstitucional la primera vez, y exactamente está ocurriendo el mismo proceso ahora. Se está negociando de forma directa con una empresa, sin entrar a licitar. La normativa que regula esa materia fue legislada en el año 1969 a través de un decreto ejecutivo. Y, naturalmente, esa violación es la misma que se está cumpliendo ahora. La Corte no ordenó negociar con la empresa de forma directa, y aquí se negoció con la empresa de forma directa. Esa es una violación al fallo y una violación a la norma jurídica mencionada, al igual que la norma que tiene que ver con la licitación pública. Ese es un elemento que no es antojadizo de una exposición que haga yo. Se lee literalmente del fallo. Entonces, ese es un primer tema. Otro segundo tema, en materia jurídica, que tiene que ver con esta situación, es que al negociarse directamente por parte del Ejecutivo viene otro elemento. ¿Quién definió que el Ejecutivo tiene el poder para hacerlo? Si ya la primera vez la Corte lo declaró inconstitucional, ¿quién dijo ahora que porque el presidente se llama Laurentino Cortizo, él sí tiene el derecho a negociar eso junto con su gabinete de forma directa? ¿Quién lo tenía que negociar? ¿Quién lo tenía que negociar? Primero, se habló de actos públicos, licitación. Eso no iba a ocurrir. Después de la licitación, obviamente la representación del Estado la tiene el gobierno, pero no se ha cumplido. Y eso es una realidad. No queramos obviarla, queramos objetivos. Vamos a la pregunta nuevamente. Retiran el contrato. Se piden las redacciones en los respectivos artículos que en opinión de algunos hay que corregir. Se hace. En la opinión de la mayoría este es un contrato que es inaceptable. Lo que el Estado ya entendía, es la pregunta que quiero hacer, Saúl. Se retira el contrato, se renegocia, advirtiendo que del otro lado de la mesa hay una contraparte, que es la empresa. ¿Cuál es el planteamiento al final de ustedes? ¿Cerrar la mina? El planteamiento es bastante claro. Y no es solo el nuestro. Por lo menos el nuestro es que este es un tema que hay que discutir en la sociedad. No, 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 no. Raúl, Saúl, póngame en suspenso la discusión. ¿Cerrar la mina, sí o no? La mina, no porque yo lo digo, debió haber estado cerrada desde que el fallo salió. Pero cuando usted estaba en la salsa. Aquí es la norma. Pero espera, Saúl, Saúl, cuando usted estaba en la salsa en la época de construcción, que eran minorías, ahí no decían nada de esto. Bueno, Edwin, déjame decirte. Usted estaba en la salsa en ese momento. Tú perdona, tú perdona, pero estás equivocado. ¿Cómo que equivocado? Te lo voy a explicar. Ustedes estaban en la época de construcción. ¿Te lo puedo explicar? Eran minorías, eso sí. ¿Te lo puedo explicar? Explíquelo, a ver. Nosotros demandamos en el 2015 la inconstitucionalidad del contrato. ¿Para qué? Para que se declarara inconstitucional. Entonces tú no puedes decir eso que tú estás diciendo. Ustedes estaban ahí. Porque si no hubiésemos tenido el nivel de construcción. Ustedes estaban en la época de construcción. ¿Qué tenemos? Están en la época de construcción. Por supuesto. Y no lo hemos negado. Porque los abusos allí son múltiples contra el derecho de los trabajadores. Y para entrar allí hubo que hacer todo tipo de situaciones para lograr que esté la libertad sindical. Pero además demandamos el contrato. Lo demandamos. Eran dos sindicatos. Y lo demandamos porque era inconstitucional. Así que esa tesis que tú de Grimes estábamos de acuerdo. No es cierto. ¿Quiénes denunciamos? Tú debes recordar perfectamente quiénes denunciamos en este país. Ustedes lo denunciaron realmente a la minoría que no lo dejaron ser mayoría. Primero no éramos minoría. Déjame aclararte eso. No éramos minoría. Éramos contra la empresa y el gobierno. Éramos contra la empresa y el gobierno. Y perdieron la votación. Y nos hacía minoría. Pero los trabajadores claramente claramente tenían su decisión tomada en torno a este tema. Y quien declaró y quien demandó también el contrato institucional fue Suntra. Así que tú no puedes decir que todos teníamos la misma posición. La teníamos y la tenemos. En esos momentos no tenían la beligerancia. Cuando se discutió en este país el tema del referéndum de Carán también tuvimos nuestra posición. ¿Cuál es el planteamiento de Suntra? ¿Cuál es el planteamiento de Suntra? Cerrar la mina. El planteamiento de Suntra que se cumpla con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó que eso es inconstitucional y en consecuencia hay que cerrar la mina. El segundo planteamiento de Suntra imposición como ocurrió en el gobierno de Pérez Valladares que ahora se pretende nuevamente imponer a través del órgano. La teoría de Saúl si yo acepto esa teoría casi que peregrina ¿para qué elegimos diputados y presidentes? ¿Para qué los elegimos? ¿Para que hagan leyes inconstitucionales? Entonces hay una instancia que determina que es inconstitucional. Ah, claro porque la instancia que tú estás apelando demoró 25 años en fallar y ejecutar y entonces la institucionalidad no sirve ahí. ¿Y eso de quién es culpa? Es mía. Eso no es mía. Ni mía tampoco. Bueno, entonces por eso es que el país requiere un cambio radical. No, 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 no. Radicalismo no. Eso es lo que ustedes están promoviendo. Radicalismo no. No, no, no. Radicalismo no. A ver. Que tratan de confundir a la gente diciendo que quieren que haya institucionalidad pero cuando la institucionalidad tiene que funcionar. No, señor. Es que estamos hablando de lo mismo. ¿Cómo de lo mismo? Saúl Méndez y yo estamos hablando exactamente de lo mismo. Estamos reclamando institucionalidad. Bueno, entonces debe operar. ¿Qué debiera haber ocurrido con la institucionalidad? Exactamente. El fallo. ¿Qué debió haber ocurrido? Haber parado y cerrado la mina. Eso es lo que dice el fallo. Entonces viene la pregunta. Y someter a licitación. No, someter a licitación. Olvíete la licitación por un segundo. ¿Por qué me voy a olvidar? Yo no estoy discutiendo contigo. Estamos hablando para el público. Un segundo. Estamos dándole docencia. Por eso, porque no quiero que los enrede. Yo no estoy enredando porque lo estás enredando. Sí, cómo no. Porque usted dice Cristo. No estás enredando. Escucha, dice Cristo. Yo tengo una confusión y yo digo la mía. Pero si tú me traes a debatir la confusión, no me puedes decir que yo estoy enredando. Por amor a Dios, pero escucha. ¿Qué quieres enredar a la gente? Bueno, es tu derecho, pero no me invites a debatir cualquier arbitraje no depende de Panamá. Si la empresa quiere presentar un acto de arbitraje ahora, eso tendremos que enfrentarlo como lo ha presentado los que construyeron en el canal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿El fallo habla de arbitraje? ¿En dónde el fallo habla de arbitraje? ¿Estás de acuerdo con la figura de que la empresa sí podrá recurrir al arbitraje? Puede hacerlo ella o cualquier otra empresa que quiera presentar un arbitraje. ¿Y cuál es el problema que lo presenta? No, ninguno. No sé cuánto arbitraje ha presentado y cuánto ha ganado. Entonces, no me vengan con esa falacia. No es la misma situación. Esa es falacia para meter miedo a la gente para que no se debaten. Pero que es real. ¿Qué cosa es real? Lo real es el fallo, Edwin Cabrera. Lo real es el fallo. Pero ahí, don Saúl. El fallo ordena el cierre de la mina. Eso ordena el fallo. Y yo termino aquí ordena el cierre. Y Suntra está de acuerdo con eso. Si no dio el fallo, claro que está de acuerdo con eso. No, señor Saúl. Claro que es el único sindicato que promueve el desempleo. El único sindicato que promueve el desempleo. Eso es lo que yo quiero preguntar. A ver, don Saúl, don Saúl, don Saúl, espero que esté muy bien. Don Saúl, fíjense que hay algo que a mí le he preguntado a varias personas a favor o en contra del contrato. Incluso, aunque el profesor diga que yo no debo ser una panacea de esas declaraciones, yo lo tengo que reiterar. Aquí uno de los ministros, Laurentino Cortizo, dijo que el Estado absorbería a sus trabajadores de ser necesario si la mina para. la consulta es, usted desde Suntrax, ¿cuál es la posición que da sobre la posibilidad, si la mina se detiene o se cierra, de que el Estado absorba a sus trabajadores momentáneamente? ¿Usted cree que esa debe ser la definitiva o la definición que tiene que hacer el gobierno si la mina llegase a detener? ¿Qué va a pasar con esos trabajadores desde el lado de Suntrax? Desde el lado de Suntrax no va a pasar absolutamente nada. Al analizar el tema concretamente, como usted lo está poniendo, aquí debe haber un plan de cierre, porque eso no es apaga la luz y vete. Lo primero que tiene que ocurrir es garantizarse las prestaciones laborales acumuladas que tienen esos trabajadores. Las indemnizaciones correspondientes de cómo se está cerrando la mina, que es lo que debe ocurrir, porque aquí se pone en tela de juicio el fallo de la Corte si cerrara. Si cerrara, no, desde que ese fallo es fallo, debió haber parado la actividad minera y debió inmediatamente empezarse en un plan de cierre, porque hay que ver si en efecto se hace cumplir el fallo de la Corte, hay que ver los daños ambientales realizados, hay que ver cómo se va a sostener las tinas donde se lava parte del material, en fin, esto no es un problema que simplemente apaga la luz y vámonos, no, esto tiene que tener un orden para la cura. El Estado debería absorber. Ahora, perdón, debo terminar lo que usted me está preguntando, yo no soy el Estado ni puedo decir si van a absorber o no, yo estoy diciendo qué debe pasar conforme a la relación laboral que se tiene, por un lado. por otro lado, lo que debe ocurrir allí es claramente que se podría discutir la opción preferencial a mi entender de los trabajadores si en algún momento eso pudiese empezar a operar nuevamente. Pero lo que estoy, lo que yo creo que debe ocurrir según el fallo de la Corte Suprema de Justicia que no se ha hecho cumplir es que la actividad minera tiene que parar, tiene que cumplirse con el dictamen de la Corte y por otro lado somos del criterio que el tema minero en Panamá porque este es un contrato marco que se está discutiendo para el resto de las concesiones eso tiene que debatirse socialmente. Es más, el señor Cortizo llamó a un diálogo que llamó Cerrando Brecha que llamó a la gente a participar de forma digital en medio de la pandemia y cuando usted busca los resultados de ese diálogo quienes allí participaron entre otras cosas y aparece como parte de la memoria levantada por la facilitadora fue que este país debería declararse la moratoria minera para abrir el debate. Entonces eso es lo que debe ocurrir. Con eso en mente quiero hacerle una pregunta un poco en la línea en la que va Gonzalo yo sé que esto no es su competencia pero quiero entender un poco la visión porque en gran parte yo también acuerdo con usted que las cortes de la Corte Suprema de Justicia se tienen que acatar pero una de las razones por las cuales se argumentó que no se acató es un tema económico y es un tema económico del país. ¿Por qué? Porque si uno revisa cómo están las finanzas del país los informes que han hecho las calificadoras al hablar del país gran parte del ingreso que va a tener el país en los próximos dos años es por la minería incluso a Panamá internacionalmente le mejoraron la perspectiva en términos de deuda soberana porque se a entender de la gente internacionalmente de las calificadoras internacionales se había arreglado el problema minero en Panamá y eso es algo con lo que los inversionistas extranjeros y los mercados extranjeros están prestando la atención entonces si nosotros ahora cerramos la mina o ponemos una moratoria minera esto va a repercutir en las finanzas del país en la deuda externa del país y la capacidad del país de poder salir a pedir prestado ¿cuál es? ¿cómo usted lo ve? ¿cuál es la solución a esta situación que es real? que es que no vamos a generar ese ingreso ¿no? la situación real es que este no es un país minero la situación real es que la mina no contaba en el producto interno bruto hace cinco años atrás la situación es que los recursos se lo están robando desde el año pasado ellos no cotizan nada a Panamá lo que se está extrayendo ahí además del daño ambiental aquí no hay un control serio de qué es lo que se saca oro cobre o cualquier otro mineral lo cierto es que el contrato leonino firmado por Ernesto Pérez Valladares y la asamblea del año del periodo en que él fue presidente negoció un contrato que es inconstitucional la constitución y la ley dicen que los diputados no pueden hacer leyes en contra de su espíritu y de su letra y la hicieron y ahora hay un fallo y no lo cumple y vuelve a repetirse la historia eso es lo real después de allí las calificaciones de riesgo que el país pueda tener podemos buscarle la responsabilidad de quiénes son los que pueden en un momento determinado generar este tipo de problemas y quiénes son los que no cumplieron el fallo de la Corte Suprema no lo cumplió Varela no lo está cumpliendo Cortizo y seguimos en una situación en el que el país los panameños en su inmensa mayoría no están de acuerdo con esto y entonces hay que someternos porque la calificadora de riesgo dice porque el presidente dice eso no puede ser no, no, no perdón no hay que someternos a nada pero esta es una realidad que a veces siento que se está perdiendo un poco en el debate porque estamos hablando de dos cosas distintas una cosa es el contrato si este contrato genuinamente vela por los mejores intereses del país que creo que es lo que estamos tratando de hablar en este momento y lo segundo es el tema minero como una cosa ya global lo que usted está pidiendo es un debate un referéndum directo con el tema prácticamente del debate minero entonces lo que yo quiero es contarle esto en los próximos dos años si está registrado para los pronósticos económicos y no es someternos pero es la realidad entre peor nos venga afuera las calificadoras y tal más caro nos sale a nosotros salir a pedir prestado para poder financiar entonces ¿cuál es la propuesta o qué propone más allá el SunTrack para acatar estos problemas que representaría el cierre de la mira independientemente si este contrato o no porque veo que no estamos enfocados si este contrato es bueno o es malo yo he escuchado opiniones a favor y en contra entonces ¿qué vamos a hacer para dejar de generar ese ingreso en un momento en que el canal va a pasar por problemas y que para mantener la perspectiva tenemos que crecer 5% al año y donde gran parte de ese pronóstico de crecimiento lastimosamente está en este momento relacionado con el tema de la mina fíjese yo coincido con usted no estamos enfocados porque usted tiene una posición bien clara y yo tengo otra y el enfoque se va a definir según quién lo ve y cómo quiere expresarlo y por eso no podemos estar en la misma sintonía pero cada quien tiene una posición distinta y yo creo que eso es claro usted quiere hablar de economía para crecer yo no tengo ningún no perdón yo no tengo ningún antes permítame usted hace su intervención me hace una pregunta permítame contestar porque usted contextualiza su pregunta y yo tengo que contextualizar mi respuesta cuando usted va a hablar conmigo debe saber que va a debatir con argumentos y vamos a diferenciar la parte técnica de la parte contextual del tema o de la parte referencial ideológica si se quiere pues también podemos analizar eso si queremos hablar de economía y queremos hablar de crecimiento debemos hablar de desarrollo este país ha crecido a excepción de los años de pandemia hasta dos dígitos pero el desarrollo y el desarrollo humano no llega al país no permea en eso también hay posiciones claras en torno a este tema la economía panameña no depende de ese proyecto minero porque este no es un debate como usted dice que del proyecto y el contrato no se está haciendo un contrato ley marco para el resto de las actividades mineras del país entonces si es pertinente discutir el contrato y también discutir si queremos o no ser un país minero entonces yo creo que hay que ver la situación así lo pienso con objetividad desde el punto de vista económico si queremos hablar de crecimiento económico hay que rediscutir políticas públicas y política económica en qué creemos nosotros que pueda haber desarrollo y además crecimiento económico creemos que pueda haber en el sector primario en la agroindustria el sector primario es el agro en la agroindustria y en la industria el sector secundario de la economía que generarían empleos masivamente en la población qué tipo de empleo creemos que debe ser de calidad salarios dignos con con puestos de trabajo indefinidos y además de eso condiciones de trabajo necesarias para después jubilarse entonces cuando estamos hablando de economía justamente este país está llegando su deuda a más de cincuenta mil millones de dólares y no cabe duda de que la capacidad de endeudar al país está por encima de sus posibilidades y tampoco esa plata representa desarrollo para todos así que esto es un largo debate que podemos sostener en todo el terreno ahí le voy a decir ahí le voy a hacer una consulta don saúl porque porque yo soy y se lo ha dicho el profesor yo soy creyente que la minería sostenible no existe y ese es el debate que se tiene que dar hay un debate ambiental y hay un debate económico y que el debate sobre el extractivismo a futuro tiene que darse sí o sí pero pero aquí me pregunta un oyente sobre la consulta que yo le hice y me dice lo siguiente ¿cuál consulta? ¿de dónde voy yo? dado que saúl y el Suntrax son defensores de los derechos de los trabajadores si bien es cierto saúl le explicó lo que debería ser la mina en ese plan de cierre no terminó de responder sobre qué va a pasar con el futuro de esos trabajadores desde su posición desde su opinión esos cinco mil siete mil cuatro mil las cifras que usted quiera darle porque hay quienes dicen que son siete otros cinco otros cuatro de esos trabajadores el futuro de esos trabajadores más allá de que se le pague lo que se tienen que pagar ¿dónde tiene que ser? ¿en lo privado o en lo público? ¿el Estado tiene que absorber a esos trabajadores? Mira yo no te puedo responder esa pregunta con honestidad porque yo no soy el gobierno ni soy el Estado yo entiendo perfectamente y debo comprender la preocupación de los trabajadores pero aquí hay trabajadores ahí mismo de esa área que incluso trabajan con Minera Panamá que trabajaron con Pfeiffer y a los que no le pagaron su prestación y la mina cerró en el caso de Santa Rosa que está en Veraguas ocurrió lo mismo y los daños quedaron allí entonces lo que hay que garantizar vuelvo y reitero al oyente es el procedimiento que yo he dicho y no es la mina es el Estado el que te ha obligado a hacer cumplir esta situación donde la fuerza de trabajo puede ser absorbida una parte entiendo yo será absorbida en el sector privado y otra parte será en el sector público pero yo no puedo definir eso ni puedo engañar a la gente diciendo no el gobierno va a tomar esta decisión si la toma bueno el que está en el gobierno será responsable pero yo no puedo simplemente dar una respuesta que no está en mi mano yo le quiero preguntar más allá de lo que va a pasar con ese contrato minero de lo que está pasando la gente a partir de la discusión del contrato minero precisamente que los obreros de la construcción empiezan a cerrar las calles ustedes anuncian que habrá volanteo en no sé cuántos puntos del país pero la gente se queja que no es volanteo es que cierran la calle y los obreros del Zuntrac a esta hora seguro porque ya son las 8 y 5 de la mañana ya entraron a sus proyectos de construcción a seguir trabajando mientras la gente que está en la vía va a llegar tarde a sus trabajos o a donde quiera que vayan porque seguir con esa práctica de cerrarle la calle al ciudadano que no tiene cómo resolver el tema del contrato minero y que al final les afecta incluso a ustedes mismos porque son gente que les va a agarrar antipatía aquí la cantidad de mensajes que están llegando de gente que no ha podido avanzar por los cierres de calle es brutal mucha gente que está afectada mire en verdad así como le llegan sus mensajes también nos llegan a nosotros mensajes cuando estamos distribuyendo la volante con la población que pasa en las acciones que estamos llevando adelante entregando la volante que estamos dando y la gente manifiesta amplia simpatía yo creo que un tema como este yo no lo recuerdo y Edwin puede saberlo después que se le pase el disgusto que tiene conmigo un tema de esta naturaleza no ha concitado a tantos sectores diversos del país a manifestar su oposición y francamente es un contrato leonino y entreguista y naturalmente hay un sentimiento nacional de rechazo de esta situación yo he visto manifestaciones en lugares donde no se han hecho etcétera y nosotros en particular estamos realizando las manifestaciones que corresponden conforme a la realidad que estamos viviendo hoy tenemos planificado la distribución de volantes con cierres parciales y en efecto eso se debe estar ejecutando pero que me digan que está cerrado totalmente si están cerrados ella está mandando las imágenes mire usted puede mostrarme la imagen que usted quiera pero yo sé lo que nosotros acordamos hacer y obviamente fue distribuir volantes y hacer cierres parciales están cerrando Saúl Hable con su gente porque si están cerrando en varios puntos yo no dudo que lo que usted esté diciendo no esté ocurriendo porque lo que no puede decir es que no estamos distribuyendo volantes ah bueno si las volantes si hoy y en estos momentos hoy desde las 7 estamos piqueteando distribuyendo volantes y ahora termina cierres cierres parciales etcétera y el resto de las organizaciones están haciendo lo mismo porque esto no lo está haciendo solo Suntra aunque Suntra tiene la capacidad de hacer lo que está haciendo en estos momentos lo malo es que lo hacen en su horario de que no están trabajando entonces ellos ahorita ya están trabajando nosotros entramos a las 7 de la mañana a trabajar para que usted sepa 7 de la mañana y desde la madrugada nos estamos movilizando así que lo estamos haciendo en nuestro horario y sacrificando nuestra hora en defensa de la patria para que hablemos claro porque a veces dicen cosas el trabajador entra a las 7 de la mañana a laborar una pregunta no hay alguna otra no hay alguna otra manera porque así como yo entiendo que usted está defendiendo su posición y la posición de muchas personas no hay alguna otra manera de protestar sin tener que afectar a tanta gente que también ha más querido a su trabajo que los apoya en la lucha que los apoya fíjese hay diversas formas de protestar ahí está el que se quiere parar en la acera ahí está el que está en la calle ahí está el que distribuye volantes ahí está el que camina es diverso cada organización y cada ciudadano está el que cierra la calle que es lo que estamos hablando cada ciudadano toma la forma que cree conveniente hacer su protesta entonces es diversa no es única aunque trate de pintarte el panorama como se está pintando así es es diverso y diversas formas de protestar la gente la va a adoptar porque este es un tema nacional que debe ser de valida yo no creo que el problema de fondo y en eso tengo que estar de acuerdo con Saúl el problema de fondo no son las protestas si es cerrando la calle si es abriendo la calle si es parándose de cabeza eso no es el problema de fondo porque en una democracia pues la dinámica de la protesta es real el tema es un poco más allá que eso Cristi y Flor y yo entiendo el disgusto de la gente lo entiendo pero yo creo que el problema es un poco más allá de eso el problema es que si hoy o ahora mismo mientras estamos aquí conversando con Saúl que además que él sabe que yo no me disgusto sino que simplemente intercambiamos opiniones está bien y qué bueno que sea y de eso se trata es así si supongamos mientras estamos aquí conversando con Saúl y es a donde yo quiero llegar y tal vez de allí deviene yo puedo decirlo creo yo por mi lado el que yo tengo una buena comunicación con Saúl más allá de que no tengamos no coincidamos en opiniones porque yo trato también de ser muy realista en mi proceso de análisis si ahora mismo que estamos aquí conversando con Saúl el ejecutivo circula un comunicado en donde le ha mandado una nota al legislativo solicitando que le devuelvan el documento y en la tarde de hoy el pleno de la asamblea aprueba devolverle el documento al ejecutivo y luego de eso el ejecutivo dice vamos a proceder a convocar o a nombrar un equipo negociador para que se sienten a negociar con la empresa a resolver los temas que este otro contrato que han generado más conflicto y que en lo que yo tengo que estar de acuerdo con Saúl ha concitado a muchos sectores de la sociedad panameña en contra en mi opinión Saúl y por eso que yo soy muy transparente cuando yo le hablo a este público nuestro en mi opinión para Suntrax y Frenadesso y todos los grupos que están en torno a este grupo que en buena parte Saúl Méndez y otros encabezan o liderizan para ustedes el tema del contrato pasó a la página 2 para ustedes el tema ahora es otro no es el contrato porque ustedes ganaron la calle y en la visión ideológica de ustedes ganar la calle es lo fundamental ya no es el contrato el contrato fue lo que les puso el pie en el estribo entonces lo que puedo que ocurra y es lo interesante de esta historia de lo que se ve venido el ejecutivo retira yo veo venir eso no tengo ninguna información pero lo veo venir porque el ejecutivo tiene que tranquilizar el país tiene que bajarle la temperatura no veo claro que a Suntrax digo Suntrax para decir un nombre porque son muchos más que Suntrax o frena eso que los abarca es más abarcador no se van a quedar ya con el tema del contrato porque es que no va a haber contrato perfecto Saúl y usted y yo lo sabemos no existe el contrato perfecto y mañana sale otro nuevo y ese va a ser la excusa para nuevamente ir a la calle y no al contrato y el referéndum y entonces estamos acuerdos de eso que para usted el contrato está en la página 2 ya para mí el contrato y la actividad minera usted puede ponerla en la página 100 si gusta yo creo que sí ¿por qué? bueno dos pues póngale dos yo respeto tu análisis y yo sé que tú respetas el mío aunque sean divergentes pero fíjate como tú lo narras tú dices el ejecutivo retira el contrato nombra una comisión para negociar de nuevo uno de los problemas congénitos 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 de este problema de la negociación directa no porque yo lo diga lo dijo la corte entonces si tú vas a retirar el contrato para volver a hacer lo mismo entonces tú estás irrespetando el fallo de la corte no porque yo lo diga ese es mi análisis de la misma manera en que tú lo dices que es tu análisis que es transparente el mío también es transparente yo se lo estoy diciendo a la gente como es si eso mismo es ¿por qué el gobierno y el legislativo tienen que hacer un contrato que sea contrario a la constitución? porque si no debe no debe ahí tú y yo coincidimos que la institucionalidad debería funcionar si la institucionalidad funcionara no estaríamos discutiendo este problema pero como no funciona y todo es manipulable entonces tenemos este problema está hoy dicho eso permítame para terminar la idea que me acaba de plantear Edwin dicho eso lo otro que nosotros hemos dicho que no hay nada más democrático que abrir el debate sobre el tema no el contrato sobre el tema aquí no hay una política pública dirigida a los minerales del país ¿qué queremos hacer con eso? entonces esto no puede ser simplemente el negocio de unos cuantos para que el resto siga por allí yo creo que eso hay que verlo por las implicaciones basta que no tienen para terminar la idea Edwin Cabrera mira esto pasa por la constitución código de comercio código agrario código de trabajo código penal judicial en fin esto atraviesa varias disposiciones en las que nosotros tenemos en este país y eso no lo puede discutir simplemente el presidente de su gabinete y los diputados y el resto del país bueno bien gracias a ustedes no eso no puede ser así hay temas que son necesariamente y eso lo hemos discutido en otra oportunidad en tu programa necesarios abrir el debate para que pero fíjate que si puede ser tan así que el ejecutivo y el legislativo y el judicial se han pronunciado y la sociedad en un número importante ha dicho no estamos de acuerdo y hoy estamos a la puerta de que el ejecutivo retire el documento fíjate que si funciona pero te parece que eso es correcto que 25 años después estemos discutiendo sobre un fallo que no se ha ejecutado pero claro que no es correcto pero también ha sido correcto pero también ha sido correcto que la población ha reaccionado te parece que ejemplo el ejecutivo Pérez Valladares y la asamblea de diputados anterior hayan hecho una ley inconstitucional te parece correcto pero es que la inconstitucionalidad la determina la corte no la determinamos nosotros te parece correcto que 33 magistrados de la corte hayan pasado por ahí demorado 25 años que nos diste eso de la institucionalidad que el país es pobre en institucionalidad entonces bueno y entonces a pesar de eso tenemos que aceptar todo lo que ellos quieren por la forma que se lo quieren no puede ser mira tú dijiste algo que a mi juicio yo lo vengo sosteniendo desde el año pasado y antes y lo dije en la asamblea la democracia en nuestro país que nosotros hemos estado abogando por una democracia participativa en realidad donde quien vota manda y tenga el derecho de revocar mandato y tenga el derecho de fiscalizar al que al que elige y tenga las condiciones de que los corruptos vayan presos se les decomise lo robado en fin y no en estos largos procesos de amañamiento recursos y demás sino justicia verdadera el año pasado en nuestro país en julio del año pasado se dio una situación muy parecida a la que se está dando ahora los problemas están más agudizados pero el pueblo empieza a entender claramente que ya aquí quienes están gobernando no importa si están en el ejecutivo o en el legislativo ellos no pueden hacer con el derecho que tenemos lo que le da la gana eso no puede pasar y en realidad todos estos problemas se están dando es porque cada vez más la situación está peor mira yo tuve la posibilidad muy joven además de estar presente en la asamblea de los trabajadores cuando era IRREINTEL y se aprobaba la ley de privatización y cuando se aprobó la ley de privatización de estas instituciones entre otras cosas nos decían que el servicio iba a ser mejor que iba a ser más barato etcétera y sometieron eso a discusión de la asamblea general de los trabajadores y los trabajadores votaron a favor pero la pregunta de ese momento era si los trabajadores que estaban allí en esas instituciones eran los dueños de esas empresas para permitir la privatización y al final todo eso lo cargamos porque no fue la decisión de los trabajadores fueron inducidos a ellos por unas indemnizaciones que iban a dar que no existían en el código en la ley que regulaba la materia y finalmente la situación en el sistema eléctrico pagamos la electricidad más cara deficiente como vemos y y al final este problema no se resuelve igual yo recuerdo cuando Balbina llevó la ley de liberalización de los precios de los medicamentos que nos dieron a los palameños que iban a bajar que la competencia iba a bajar los precios eso ocurrió bajaron los precios de los medicamentos de los alimentos cuando se eliminó la oficina de regulación entonces hasta cuando pretenden someternos a estas situaciones que está creando un país tan desigual donde la gente no puede materializar la vida lo mínimo no estamos diciendo que acá para mí le repartan un millón de dólares no 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 lo mínimo educación salud vivienda agua potable trabajo salario entonces hasta cuándo hay que soportar que esta entre comillas democracia sirva a los intereses de quienes vienen en el poder económico y quienes llegan a poderes efectivos legislativos veamos la parte buena la parte buena de lo que tú denominas entre comillas democracia ha logrado que con el liderazgo de Frenadezo de Suntra y demás y los grupos conservacionistas que se les han adherido a ustedes han logrado que lo que en mi opinión van a lograr y es que retiren el documento Evi mira eso te va a decir a un constitucionalista que quizás son de los pocos que uno ve mediáticamente al doctor Pedrechi tú yo no lo conozco al maestro no tuve la posibilidad de que me diera clase a él o a otro constitucionalista de alto relieve pero entre otras cosas en su resumen él dice que si algo tiene bueno el contrato es que tiene más inconstitucionalidad que el declarado en constitucional yo he visto una cantidad de juristas de distintas vertientes y siempre dicen que hay dos o tres abogados y mil opiniones manifestarse en contra de esto pero lo han hecho como tú dices ambientalistas indígenas organizaciones sociales ambientalistas es decir en realidad este es un contrato que atraviesa mucha temática que trasciende a mi juicio quien gobierna en realidad esto es un tema que nosotros estamos obligados a debatir eso es lo que yo creo ciegamente que eso es lo que corresponde porque no nos pueden encharcar como nos tienen encharcado ahora entonces venimos a discutir qué hacemos con los 7000 empleos entonces la discusión no puede se concribirse a eso porque esto es un problema en el recuerdo mira y yo coincido con él la minería cielo abierto no es mitigable eso no es mitigable ahí ya se fueron tres ríos esa es la realidad Saúl por amor a Dios no se han ido en ninguno río ahí es donde tú me haces reaccionar no se han ido no caigas en lo mismo la arquitecta mentirosa no 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 caigas en lo mismo tú eres demasiado serio para caer en lo mismo el mismo argumento la arquitecta mentirosa yo no te lo estoy preguntando yo te lo estoy diciendo porque cuando yo estuve ahí en la mina ajá ahí no hubo esos tres ríos de los que yo estoy hablando no son los que han desviado esos murieron en su cabecera porque nacían allí no 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 caigas en lo mismo Edwin Cabrera sé que hay no 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 caigas en lo mismo fuentes sé que hay fuentes sé que hay fuentes que se reencauzaron pero hay otras que desaparecieron eso es así mira el tajo es tan grande el tajo es tan grande de este primer hueco como ese quieren hacer dos más es tan grande que ahí no puede que que biodiversidad puede vivir ahí toda toda en el tajo en el tajo toda hay que conocer el tajo es el hueco hay que conocer hay que conocer no he estudiado esto con rigurosidad hay que conocer el proceso de cierre que también está en el contrato sin recursos el proceso de cierre pero que te quería decir que así como el doctor Carlos Bolívar Pederechi tiene la visión la versión y la visión que él tiene del contrato de lo que casi ninguno de ustedes quiere hablar es de la versión y la visión que tiene otro constitucionalista como Edgardo Molino Mola que advierte dale toda la razón a la inconstitucionalidad como en efecto y los derechos adquiridos por la empresa como lo vamos a lidiar porque ese es un tema del cual nadie de ustedes habla porque es un tema es un tema que nos hemos metido como país fíjate que hemos hablado de él cuando Fizz Quantum compró la concesión sabía que había una de las manos pero no digas que no lo dijimos no pero sabía o no sabía y con eso adquirió derechos o no adquirió derechos compró el contrato tú dijiste hace un rato no en esta conversación que las empresas multinacionales ya no vienen a ciegas nunca han venido a ciegas pero cuando usted hace un estudio un estudio de viabilidad de un negocio ahí está todo presentado y en ese estudio cuando se la empresa decidió hacer el riesgo de comprar a sabiendas que había una inconstitucionalidad sabía también que eso podía revertirse ellos no hicieron una inversión sin hacer un estudio nadie invierte esa cantidad sin entender a qué se puede enfrentar en un momento de haber un lado entonces si yo hago esa inversión que es lo que está ocurriendo ahora con los capitalistas en el neoliberalismo que es la antitesis del capitalismo ellos mismos ante su excusa para quedarse con la plusvalía era que ellos cogían el riesgo de invertir ahora ellos quieren invertir con ganancias garantizadas y ese es el problema de estos tipos de contratos pero señor no solo es el minero no pero ahí si es un tema porque lo que había dicho obviamente es muy cierto pero al mismo tiempo como ellos adquirieron los los permisos a la la concesión a pesar de que había un problema eso no va a eximir a Panamá porque si no respondía hasta este hasta a First Quantum tenía que responder a Petaquilla si hubo una violación de la propiedad de la inversión privada o sea eso no va a eximir a Panamá después que esto se vaya a un arbitraje internacional entonces eso es algo que tenemos que estar claros pero yo quiero regresar más bien como otra vez antes que usted empiece déjeme decirle porque usted está en el arbitraje aquí pueden haber pretensiones de la empresa presentar un proceso de arbitraje cuando ellos quieran que le den la razón o no va a depender de la capacidad que tengamos de defendernos bajo los criterios que estamos y si yo fuese abogado del Estado en ese momento un criterio fundamental a tomar en cuenta es que la empresa hizo una inversión sabiendo que había una demanda en constitucionalidad y eso cualquier jurista lo entiende en cualquier lugar entonces el hecho de que nos digan que vamos a ir a un arbitraje eso no es el cuco aquí aquí el problema es más grave que vayamos a un arbitraje aquí el problema es un problema de vida de biodiversidad y de otros elementos que debemos debatir o sea sí uno no debe yo estoy completamente de acuerdo uno no debe dejar de hacer que las leyes del país no funcionen por el miedo a un arbitraje o porque nos vamos a ir a un arbitraje como probablemente se va a ir este contrato a arbitraje seguramente eso no es el problema lo que digo es que independientemente de que si First Quantum adquirió esto con ya el problema armado eso no exime al país porque la empresa va a decir yo no tengo la culpa de que el Estado panameño sepa negociar pero no negociar y eso lo están minimizando eso es un tema es como el mismo como vamos es un tema más allá de eso además como el tema económico pero yo quiero llegar otra vez al punto del contrato puntualmente de este contrato porque aquí también se pelean o sea se está discutiendo temas de la constitución panameña y el respeto a la inversión internacional y privada usted me habló del tema constitucional pero también me mencionó otros temas que no pudimos indagar y yo quiero saber puntualmente además del tema constitucional ¿cuáles son las otras cosas que para Saúl Méndez son inaceptables de este contrato? fíjese el tema de la soberanía es inaceptable ese es el tema que yo quería entrar cuénteme de la soberanía también es un tema constitucional si partimos del hecho que el territorio no puede enajenarse venderse ni celerse obviamente cuando un contrato dice la posibilidad de que la empresa no solo tiene 17 o 20 mil hectáreas para explotar cuando la empresa adicionalmente a eso indica que puede pedir de forma permanente o temporal prohibir vuelos en el espacio aéreo solicitarlo a quien esté al frente eso también viola la soberanía nacional entonces cuando la empresa incluso puede activar un mecanismo que es de expropiación de tierra sin límite ella puede pedir utilizar tierras nacionales privadas entrar en negociación y si usted se niega pues que se utiliza el procedimiento de expropiación que tiene el código minero eso dice el contrato todo eso tiene que ver con temas de la soberanía nacional entonces nosotros hemos concluido en nuestro análisis que este tema de soberanía nacional es intransable es negociable después me dice alguien lo que pasa es que ahí dice que puede puede hacer la solicitud así ¿a quién se la va a hacer? al funcionario que está de turno el mismo que no cumple con la constitución el mismo que aprobó una ley inconstitucional el mismo que ha permitido que no se cumpla el fallo pero ahí usted está hablando de dos cosas distintas obviamente esos son temas de orden constitucional que violan hay otros aspectos constitucionales ejemplo el contrato dice que si hay una nueva ley de impuesto la empresa queda exonerada de eso ¿qué es eso? todo lo demás debemos aclarar la disposición de impuesto pero ellos quedan exonerados de impuesto entonces en materia tributaria también la constitución regenta la materia concretamente esos son elementos que hay que ver los famosos 375 millones de dólares que se habla de fideicomiso y que se va a aportar y que es más que el 2% etcétera contéle esa cláusula específicamente y ve las excepciones para cumplir con los 375 millones hay fórmulas de carácter económico que hacen a nuestro entender casi imposible cumplir con esos 375 millones de dólares anuales que se están manifestando en estos momentos entonces ahí hay parte del análisis nuestro en torno a esta materia que usted estaba preguntando claro Saúl pero hay algo que a mí me llama la atención y tiene que ver con lo siguiente un momento profesor ¿qué nos garantiza y quién nos garantiza que otros sectores de la economía se vayan a desarrollar? porque aquí hay quienes dicen no a la minería se lo ha abierto no al extractivismo lo vamos a despachar del futuro de Panamá como base económica del país perfecto está muy bien entonces nos quedamos monoproductores el canal de Panamá y listo entonces dirán algunos no es que el turismo no es que el servicio y porque eso no se ha hecho antes entonces ¿quién nos garantiza que esos sectores realmente sí se van a desarrollar si le decimos no al extractivismo? fíjese yo creo que una de las cosas que carece Panamá es realmente un plan nacional de desarrollo y una de nuestras críticas al capitalista a la oligarquía nacional es que desde 1903 a ellos no les ha interesado realmente un desarrollo estado-nación como lo tienen otros capitalistas como en Brasil que se dio en México hay una visión desde el punto de vista de los poderes económicos de desarrollo nacional el nuestro ha sido una realidad que se ha dirigido al sector terciario de la economía que es servicio comercio ahí está el pilar fundamental pero ha mostrado también su capacidad cuando se trata por ejemplo de que hayan políticas públicas dirigidas al agro el agro en la década de 50 representaba casi el 20% del producto interno bruto es decir las políticas antinacional que son las neoliberales llevaron al agro a la circunstancia en la que está menos de 2% del producto interno bruto entonces si usted redirige las políticas públicas a primero a tener un norte hacia donde queremos desarrollar el país es decir un plan nacional de desarrollo que involucre al sector primario de la economía el agro que involucre con él a la agroindustria que es el procesamiento de los alimentos que desarrollemos el sector secundario la industria entonces obviamente eso permitiría la generación de empleo ahora hay otras industrias que le llaman como el tema que tú mencionaste de la minería industria sin chimenea que hasta antes de la pandemia representaba un porcentaje interesante en materia de el pit en Panamá y habrá que rediscutir cómo se encamina esto pero lo que no veo yo es que en realidad en la forma en que el análisis se plantea es bueno es como que sin minería no hay desarrollo en el país eso yo no lo veo así y de hecho yo lo que sí veo es que nosotros tenemos un potencial entre eso en nuestra posición holográfica pero que no está encaminado realmente a algo que nos indique hacia dónde vamos y qué queremos Raúl ahora hay un tema que me tiene pensando el profe tiene una teoría que ya la pronunció yo se la he discutido en varias oportunidades de que el gobierno le pide a la asamblea retirar el contrato retirar el proyecto de ley la asamblea de la prueba lo retira y esto regresa al ejecutivo cuando regresa al ejecutivo este tema el ejecutivo la teoría del profe es que podría decir bueno designamos a una comisión integrada por aquellas personas de la sociedad entre personas que están a favor y en contra que han propuesto ideas y cambios a la propuesta de contrato para que integren la comisión negociadora con la empresa junto a miembros del ejecutivo ¿estaría de acuerdo Saúl con ese punto o la idea de Saúl es no se puede ni siquiera negociar con First Quantum? fíjate que he sido reiterado en esa pregunta mi respuesta Leonardo y creo que tú lo entiendes perfectamente como periodista de investigación el tema hay un tema de forma y de fondo el tema de fondo y de forma constitucional es que al declarar el contrato inconstitucional y no someterlo a licitación no lo puedes negociar de forma directa o no lo debes negociar de forma directa entonces cuando tú estás negociando por lo menos así me toca entenderlo cuando yo lo hago en proporciones obviamente ínfimas a lo que estamos hablando al Estado a la Nación yo antes de entrar a negociar yo me reúno con mis compañeros agoto todo el procedimiento interno asambleas consejo nacional junta directiva y aprobamos un proyecto que hemos consensuado antes de presentárselo a las empresas el país una de las cosas que yo vengo sosteniendo es que no ha consensuado querer ser un país dinero porque hay que discutir toda la arita de lo que esto representa entonces si eso es así si se hace nuevamente así de forma directa que fue uno de los elementos que declaró inconstitucional el contrato entonces estamos repitiendo el mismo escenario exactamente el mismo escenario entonces para qué para que volvamos a presentar una demanda inconstitucionalidad para que vuelvan a fallar dentro de no sé cuántos años para que después estemos discutiendo que la empresa invirtió que hay tantos empleos así como nosotros queremos llevar el país así como nosotros merecemos llevar adelante la vida de nuestra nación yo creo que eso pueda seguir siendo o sea es insostenible esa forma pero no puedes desconocer que esas variables las mismas variables que acaba de mencionar son una realidad la empresa invirtió hay seis mil millones enterrados tú no me puedes decir a mí alegremente vete de aquí y mis seis mil millones eso es problema tuyo eso no es problema mío eso no es real tú lo sabes perfectamente bien como tampoco es real que le puedes decir oye mil dos mil tres mil panameños que trabajan allí oye qué pena pero qué pena tienen que irse para su casa mentira que nadie los va a absorber nadie los va a absorber porque acabamos de escuchar René Quevedo que no hay espacio ahora mismo de empleos nuevos entonces el tema para mí ya trascendió a lo del contrato eso puede que lo retiren puede que lo rechacen incluso y habrá que ver qué se va a hacer para mí el tema y con esto concluyo es que concluyo digo el tiempo que nos ha dado gentilmente Saúl para conversar con él el tema ya trascendió al contrato hoy la izquierda panameña sabe que ha logrado lo que se ha logrado en otros países de Suramérica ha logrado amalgamar a todos esos grupos ambientalistas conservacionistas progres LGTB toda esa gente que está en contra del contrato lo ha amalgamado junto con la izquierda para hacer un planteamiento de un contrato sí correcto pero también ahora en la coyuntura política y eso es la por eso cuando yo le digo a Saúl el contrato pasó a la página 2 y ahora en la página 1 otra es la agenda que se está aplicando desde eso lo que se está tratando ahora y bueno eso está en el juego la dinámica democrática ojo y lo digo como algo legítimo no lo digo como algo que es un pecado ni como es nada malo sino como un hecho político ideológico que está ocurriendo no mira yo creo que no se puede circunscribir a a a que nosotros somos lo que hemos generado a la situación yo tengo mi propio análisis tengo mi forma de opinión tengo mi análisis nacional y trato de hacerlo lo más objetivo y rinduoso posible yo dije hace un rato que por lo menos en mi experiencia los últimos 33 años después de la dictadura militar no había visto diversos sectores alinearse en función de un tema nacional y de la defensa de la soberanía nacional que es una vena que se ha abierto aquí como nosotros lo entendemos no 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 lo podemos adjudicar de la forma del análisis que tú lo haces porque no es así fíjate en la coyuntura pasada en la coyuntura pasada cuando aquí hubo en julio me refiero julio del año pasado aquí hubo quienes creían que podían levantar la copa solo y yo voy a negociar el nombre de todo eso no funcionó no funcionó en Veragua no funcionó en la comarca y nosotros mantuvimos la posición de que tenía que estar todos los que estaban luchando y que había tenía que haber una mesa eso se dio eso se dio aquí sectores he visto en redes incluso sectores de la oligarquía y gente pudiente que está en contra contra en redes están nombres incluso se quejan no meten a todos no estamos de acuerdo bueno es bueno que se pronuncien esos sectores yo lo que digo es que este es un tema que me trasciende a mí que trasciende a las facciones que nosotros representamos que trasciende al presidente de la república a los ministros de estado a los diputados y este es un tema de sentimiento nacional y frente a esa realidad el pueblo en su diversidad se ha pronunciado y estamos mayoritariamente en contra de esa situación yo no sé si mayoritariamente pero ganaron la calle no fuimos nosotros que lo hicimos en medio de la coyuntura política electoral quien presentó eso fue el ejecutivo fue creyó que tenía el momento adecuado para hacerlo no 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 el ejecutivo el ejecutivo ha sido no no fue así supremamente irresponsable en el manejo de esto hacía rato y no había tanta irresponsabilidad junta cortizo desde que era candidato desde que era presidente electo habló de renegociar el contrato y le ha tomado cuatro años llevar esto a la asamblea cuatro años o sea lo que no habla bien de la capacidad de ejecución del ejecutivo eso como presidente electo advirtió que había que renegociarlo y le ha tomado cuatro años llegar a la asamblea ahí denotas tú las incapacidades en materia de ejecución más allá de eso yo sí tengo claro Saúl lo tengo clarísimo ganaron la calle ganaron la calle y eso usted y yo políticamente sabemos yo he dicho cuenta la nueva regla de medir la democracia es la participación del pueblo y las calles son del pueblo nosotros lo hemos reivindicado siempre y en la medida en que el pueblo participe participe y diga esta es mi voluntad yo mando y no me someto a como están acostumbrados vamos a empezar a enderezar a todas estas vamos a empezar a ver aproximarnos al estado anárquico no necesariamente al estado anárquico los fenómenos sociales tú me mencionas fenómenos sociales de nuestra región te voy a mencionar algunos ejemplo voy a mencionarte algunos el más reciente el colombiano después de la explosión social Chile Petro gana las elecciones en la complejidad de Colombia en la complejidad de Colombia y Petro en su discurso lo reconoce que la lucha social concita ese tipo de triunfo también pero acaso que el pueblo colombiano ahora es que está en la calle no en realidad los procesos históricos y sociales como tú lo entiendes perfectamente tienen un momento y el nuestro el nuestro que en este momento nosotros no estaríamos discutiendo nada de esto si ese contrato no se hubiera presentado porque a pesar que hay posiciones nosotros tenemos publicaciones hemos hecho un documental tenemos un libro de imprenta etcétera estudiando este tema no ahora no ahora advierto entonces obviamente esto concita que la población empieza a empoderarse que es lo que requerimos para construir un mejor país pero entonces lo que estamos hablando es exactamente lo que dice el profe estamos hablando de un estallido social en torno a un una cosa puntual que va más allá del contrato mucho más allá del contrato sino una organización política que está hablando en la calle si me está poniendo el ejemplo de Colombia yo también le puedo poner el de Chile en su momento con el estallido social de Chile y lo que busca es que no fue más interesante oiga y gracias por traer a Chile saludo al pueblo chileno la dictadura miserable de Pinochet que asesinó y matacró gente allí estamos conmemorando el 50 aniversario del ruido que le han hecho eso Alex ruido yo te he oído hablar de los militares aquí en Panamá no te creo que tú me digas que fue un ruido en Chile no le han hecho mucho ruido a los 50 años del golpe no no hay una dictadura asesina yo te he escuchado tu posición antimilitarista eso no está en discusión Saúl eso no está en discusión pero le han hecho ruido un hecho real le han hecho mucho ruido le han hecho mucho ruido le han hecho lo han resaltado lo han resaltado como corresponde a un acto histórico en el que Allende como dirigente ofrendó su vida en la lucha era el presidente electo democráticamente presidente en funciones no era electo estaba en funciones presidente en funciones presidente en el Estado formal oiga don Saúl pero entonces yo espero que usted levante la bandera de la democracia con Nicaragua ojo con eso ojo con eso porque lo que que usted también levante y defienda las libertades y los derechos de Nicaragua porque el proceso de Nicaragua tenemos la libertad y los derechos de todos los pueblos estamos de acuerdo con eso también estamos de acuerdo que los pueblos tienen que dirimir sus problemas a lo interno también estamos de acuerdo con eso no estamos de acuerdo con eso que pasó en Irán donde van y destruyen o en Yugoslavia bombardean y después generan todos los problemas que tenemos en el mundo pero también estamos de acuerdo pero los pueblos tienen que buscar sus propias salidas pero me imagino que tampoco está de acuerdo con que un candidato presidencial o un presidente inhabilite a líderes políticos ¿no? mira yo no estoy de acuerdo con muchas cosas aunque traten de pasar una línea recta pero que yo esté de acuerdo en este acuerdo no es lo que determina la realidad interna de cada estado nosotros tenemos nuestro problema aquí y tenemos que resolverlo los panameños no aceptaríamos que nadie afuera trate de intervenir dentro de nuestros asuntos así que cada pueblo tiene que enfrentar su realidad y sus problemas y hay contradicciones las contradicciones son parte de la evolución nosotros lo entendemos perfectamente como analistas que somos y estudiosos de que representan las contradicciones dentro de las sociedades también entendemos el papel que juegan esas contradicciones y sus distintos rostros pero corresponde a cada estado y cada país y cada pueblo buscar el destino que quiera darse y frente a eso no puede haber imposición extranjera bueno Saúl muchísimas gracias por darnos este tiempo gracias gracias por la oportunidad que estés bien igual ocho cuarenta y cuatro minutos de la mañana los lea